La teoría de los antiguos astronautas Mucho hemos escuchado sobre afirmaciones que relacionan al ser humano con contacto extraterrestre a través de la historia del mundo. Existen muchos investigadores que se dedican específicamente a eso. Existe una teoría, bastante famosa en estos días, una teoría en la que muchos investigadores se basan y recorren el mundo para tratar de demostrarla. Ha sido llamada la teoría de los antiguos astronautas. Se habla mucho de ella en conferencias. Se la usa como base para investigaciones enteras, para investigaciones globales. ¿Pero qué es? ¿De qué se trata esta teoría? Vamos a ver. Muchos, en vez de llamar la teoría, la han llamado hipótesis. Nosotros, en este video, usaremos ambos términos. La teoría de los antiguos astronautas es una teoría que, al menos hasta la fecha, no tiene base científica concreta. Sostiene lo siguiente. Sostiene que seres extraterrestres han visitado el planeta Tierra y que estos seres son los responsables, en varios niveles, del origen y desarrollo de las culturas humanas, del desarrollo de la tecnología y del desarrollo de las religiones. También ha sido llamada la hipótesis del creacionismo alienígena. Una de las ramas o variantes de esta teoría es la idea de que la mayoría de las deidades en las religiones del mundo, o puede ser que todas, son en realidad seres extraterrestres, que fueron interpretadas en su momento por los testigos de sus visitas. Fueron testimoniadas e interpretadas de acuerdo al espectro de conocimientos que tenían los seres humanos en una época determinada. Se ha llegado a afirmar que incluso Jesús, una de las figuras religiosas más relevantes del mundo, habría sido o bien un extraterrestre, o bien un iluminado que tuvo fuerte contacto con seres de otros mundos. Ha sido llamada también la hipótesis del paleocontacto. Esta teoría es, en estos momentos, considerada pseudociencia, porque no existen evidencias que la hagan verificable, y porque está basada en suposiciones, en ideas especulativas. Aún así, su alcance en la opinión pública es muy fuerte, y gana cada vez más adeptos en el mundo, debido a las evidencias que, supuestamente, corroboran esta idea. El primero en proponer, en forma seria, la idea de los extraterrestres en nuestra historia, fue Harold T. Wilkins, un periodista británico que propuso la idea en 1954. Wilkins es autor de los libros Búsqueda del tesoro Afirmaciones pseudo-históricas sobre la Atlántida y América del Sur. Es autor también de Naves voladoras sin censura. En la década de 1950, afirmó, entre otras cosas, que los ovnis son hostiles. Harold Wilkins llegó a afirmar que los descendientes de la Atlántida se encuentran escondidos en cuevas en América del Sur. Wilkins fue refutado en su tiempo por la comunidad científica, y sus afirmaciones han sido calificadas como pseudo-científicas. Muchas de ellas incluso han sido catalogadas como falsas, pero su influencia sigue siendo muy fuerte. La creencia de que somos creados por extraterrestres ha derivado incluso en religiones, como el movimiento raeliano. En honor a la verdad, sí podemos afirmar que hay muchos restos arqueológicos alrededor del mundo que contienen grabados, escritos misteriosos que no tienen explicación. Existen construcciones antiguas que incluso, con la tecnología de la que disponemos hoy, serían muy difíciles de lograr. La forma de construirlas en la antigüedad sigue aún sin explicar, y ha servido de argumento para los que defienden esta teoría. Primer citado Stanton Friedman, físico nuclear y ufólogo estadounidense recientemente fallecido, escribió varios libros relacionados con el tema OVNI. Fue uno de los primeros investigadores civiles en estudiar el incidente Roswell. Graduado en la Universidad de Chicago y con una maestría en física nuclear en la misma universidad, Friedman trabajó como físico nuclear y en el área de ingeniería de compañías como General Electric, General Motors, Westinghouse, McDonnell Douglas. Todos ellos, trabajos relacionados con vehículos aéreos nucleares y centrales eléctricas. También trabajó en temas relacionados con radiación. A pesar de que todo lo relacionado al tema UFO no es tomado en serio del todo por la comunidad científica, Stanton Friedman fue uno de los conferencistas más serios y respetados sobre el tema a lo largo de las últimas décadas. Es a mediados de la década de los 60 del siglo XX que Friedman decide empezar a dar conferencias sobre temas OVNI y abandonar su trabajo en las áreas de ingeniería. Fue uno de los primeros en publicar el choque de una nave extraterrestre que había sucedido en Roswell, Nuevo México en 1947. Stanton Friedman publicó en su vida más de 80 artículos sobre ufología. Ha sido a lo largo de su vida un ardiente defensor de lo que se ha llamado la hipótesis extraterrestre. La hipótesis extraterrestre sin ninguna base científica sólida hasta la fecha afirma que todas, absolutamente todas las naves aéreas no identificadas llamadas OVNIs son un tipo de vida extraterrestre. Son visitantes de otros planetas que usan naves espaciales para visitar la Tierra. Segundo citado Erich von Daniken Erich von Daniken es un autor suizo. Sus libros hacen afirmaciones sobre las supuestas influencias extraterrestres en la cultura humana primitiva. Es autor del bestseller internacional Recuerdos del futuro publicado en 1968. Es una de las figuras responsables de popularizar la hipótesis del paleocontacto lo que llamamos la teoría de los antiguos astronautas. Antes de continuar haciendo referencia a Daniken tenemos que aclarar que la mayoría de científicos del mundo han clasificado su trabajo como pseudo-historia como pseudo-arqueología y también como pseudo-ciencia. No obstante sigue siendo uno de los autores y conferencistas más leídos y concurridos del mundo. Erich von Daniken rechazó las interpretaciones bíblicas de la iglesia y se interesó en la astronomía desde la adolescencia. Su primera publicación data de 1964 y fue un artículo titulado A modo de pregunta Nuestros antepasados fueron visitados desde el espacio. Su primer libro fue aceptado por un editor a comienzos de 1967 impreso en marzo de 1968 y publicado en noviembre de 1968. El mismo mes que su autor era arrestado por fraude. Entre sus obras figuran Carros de los Dioses de 1969 Regreso a las Estrellas de 1970 El sendero de los dioses de 1982 Un viaje virtual de las influencias alienígenas en Egipto España Francia Turquía e Italia de 2013 entre otros. En su libro Recuerdos del futuro firma categóricamente que a lo largo de la historia la civilización pudo haber sido influenciada por astronautas extraterrestres. En este libro la posición de Daniken queda clara defiende la postura del creacionismo alienígena. Entre sus muchas afirmaciones está la referente al pilar de hierro de Delhi que queda en la India. Afirma que es una evidencia de influencia alienígena. No está oxidada a pesar de los siglos. En su libro El oro de los dioses Von Daniken afirma que había sido guiado a través de una serie de túneles artificiales a un lugar dentro de la cueva de los tallos que contiene estatuas de oro en su interior. Así como esta Von Daniken ha hecho muchas afirmaciones a lo largo de los años. Tercer citado Giorgio Zoukalos Giorgio Zoukalos es un escritor ufólogo autor y empresario. Es un investigador muy viral en redes y muy famoso a nivel internacional. Pertenece a la más reciente generación de investigadores OVNI. Es dueño y editor de la revista Legendary Times. Es una publicación que busca pruebas para apoyar la hipótesis de los antiguos astronautas y otros temas relacionados. Giorgio Zoukalos ha sido director del Centro para la Investigación de los Antiguos Astronautas un instituto creado por Eric Von Daniken durante más de 14 años. Ha aparecido en varios canales de televisión. También es consultor de producción de la serie televisiva Alienígenas Ancestrales transmitido por el canal de historia The History Channel. Zoukalos se ha convertido en un fenómeno de internet. No ha tenido ninguna acusación de fraude hasta la fecha y sus investigaciones aunque puedan ser consideradas por algunos como pseudocientíficas son investigaciones bastante serias. Viaja alrededor del mundo para demostrar sus teorías. Es un defensor al menos en cierta medida de la teoría de los antiguos astronautas. Se ha dado origen a toda una generación de investigadores y divulgadores que propugnan el tema de la presencia extraterrestre alrededor del mundo investigadores bastante serios metódicos minuciosos de los cuales iremos hablando en nuestros videos. Estos investigadores viajan por el mundo analizan lugares recolectan evidencias y buscan trabajar en conjunto con la comunidad científica. Estamos atentos a sus investigaciones. Gracias a sus investigaciones.